Mi nombre es Priscila Sánchez Rodríguez, tengo 19 años, soy estudiante aquí de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Utuado. Para mí es un orgullo poder representar a lo que es la Universidad de Puerto Rico, específicamente en mi universidad aquí en el recinto de Utuado, ya que somos un campo bastante pequeño, pero somos grandes en talento. Quisiera, ¿verdad?, demostrar mi talento ya en esta justa para poder brindarle ese orgullo a lo que es, ese orgullo a mi universidad aquí en Utuado. Soy producto de la UPR y estoy muy agradecida y para mí es un orgullo.